Vengo guardando mis besos, no tan que a deber a mis hijos y nietos Tengo millones de abrazos pisados, pa' mi segunda familia que son todos ellos Paredes de acero, persianas selladas, tinieblas oscuras, la calma y el alma El cielo descansa, la tierra se cura, recién descubrimos toda esta locura Te pongo en pecho, si se trata de salvar, volver a nuestro grito sagrado de la libertad Que sea un mal sueño, todo esto vivido, pidamos la paz por lo que ya se ha ido Que vuelvan los besos del poeta cantor, que el niño no habla, sé fuerte a su profesor Cántalo conmigo, de estas ánimos, el cerro forzado, el viejo del camino Lo desahogaremos en un grito de gol Y entre ellas primosas besaran al sol Y vendrá la vacuna al dolor Quiero comerme las tablas, yo toda la vida canté con el alma Los trajes con flores, calaveras colgadas, mil señas de barrios jugando en mis manos Recito en mi angustia, me inspiro en el viento Y yo resucito, si voy al sargento Si vos me esperaste y yo lo sentía Dame tu sonrisa que te doy una alegría Te pongo el pecho, si se trata de salvar Volverá nuestro grito sagrado de la libertad Que sea un mal sueño, todo esto vivido, pidamos la paz por lo que ya se ha ido Que vuelvan los besos del poeta cantor, que el niño no habla, sé fuerte a su profesor Cantalo conmigo, de estas alimos El cierre forzado, de llarón el camino Nos desahogaremos en un grito de gol Y entre ellas primosas besaran al sol Y vendrá, sí, 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 sí Y vendrá Cantalo conmigo, de estas alimos El cierre forzado, de llarón el camino Nos desahogaremos en un grito de sol Que estrellas limosas pesarán al sol Y vendrá la vacuna del dolor